El tercer episodio de los Sims 4, estamos en Playstation 4 Bien, pues lo dejamos por aquí otro día Acabo de terminar un directito que me ha salido mal, me ha salido defectuoso Y me he ido un poquito al parque porque el personaje ya estaba un poquito hecho mierda, ¿vale? Os voy a hacer un breve resumen de lo que vi en el episodio anterior Bueno, de lo que vi en el episodio anterior no He estado jugando hace un rato, hace un rato fuera de cámara, el otro día y hoy Y como que me han ascendido, me han ascendido y me dieron 3000 simoleons Conclusión, no sé si dejaré el trabajo ya o dejaré el trabajo más tarde Tenemos casi 20 simoleons en total, no sé si me llegará hasta cuando yo muera Es que no sé cuándo voy a morir, ese es mi problema No sé cuándo voy a morir Si por ejemplo el juego me dice que voy a morir dentro de 15 semanas Pues vale, lo dejo Pero si me dice que me voy a morir dentro de un mes en tiempo del juego Pues aguanto un poquito más, ¿vale? ¿Me entendéis, no? Bien, conclusión, me han ascendido ¿Qué voy a hacer ahora? Trofeos, voy a ganar trofeos Trofeos como por ejemplo alcanzar el nivel 10 culinario Alcanzar el nivel 10 programando Conseguir el nivel 10 leyendo, etc. De programando y cocinando soy nivel 8 Soy nivel 8 Por lo que no me faltaría mucho para conseguir esos dos trofeos ¿Qué voy a hacer cuando se me muere el personaje? Muy sencillo chicos, ya lo dije en el episodio anterior Cuando se me muere el personaje crearemos una familia ¿Por qué crearemos una familia? Pues porque duraremos más Los padres morirán Pero los hijos ya serán adultos Y así hasta formar una cadena ¿Sabéis? Los padres mueren, sí, muy bien Pero los hijos ya han crecido Manejamos a los hijos Después esos hijos tienen sus hijos Y así el ciclo de la vida El ciclo de la vida La verdad es que esta partida chicos Aunque hemos estado muy solos No hemos estado tan mal Pero es que también La interacción social ha sido muy mala La interacción social ha sido muy mala Porque el trabajo me la ha quitado La interacción social y la diversión Bueno, la interacción social Que siempre la he aumentado Yendo al parque Jugando al ajedrez Mientras jugaba al ajedrez Pues hablaba con gente Que estaba jugando conmigo la partida La diversión Muy sencillo Te pones en el ordenador y au Pero bueno No sé si voy a ir a trabajo No sé si voy a pedir el día libre Pedimos el día libre Y hace mucho tiempo que no pedimos el día libre ¿Eh? Coger día de vacaciones Gruto tecnológico Sí, vamos a coger unos días de vacaciones Tengo nueve creo Vale De vacaciones Diez días acumulados Perfecto Pues me sirve muchísimo Para programar Que me falta ya poquito Me falta solo un nivel Programar Luego leeremos un librito Nos tenemos que comprar Una mesa de ajedrez Para jugar nosotros soletes O con gente ¿Ok? Y la verdad es que a la casa Me hubiera gustado bien Que hubiera sido otra Cuando terminemos esta partida Miraré bastante bien Como está el catálogo de casas y viviendas Y veremos a ver Realmente la partida no está muy mal Pero chicos Hemos perdido la vida demasiado rápido Para nada Tengo aquí ya Las facturas Las facturas de mierda Las facturitas Pagar facturas Bien Bien Pues la conclusión es esa También una de las cosas que quiero hacer en la próxima partida Intentar ligar chicos Intentar ligar y tener hijos Aunque bueno Podemos quedarnos el hijo sin haber ligado En el menú de creador de Sims También se puede hacer perfectamente una familia Pero ya sabéis que en esta partida Pues he intentado ligarme A Summer Summer Pero cuando me di cuenta Ya era vieja Y yo aún era joven Por lo que decidí apartarme un poquito de ella ya Después la estudiante Casi la tenemos Casi la tenemos Ella ya sabe que me gusta y tal Pero No puedo estar yo con una chica de Veinte años Y yo con un abuelo ¿Qué edad tengo? No me sé de la edad que tengo No es verdad Mi personaje chicos Se tensa Se pone muy tenso enseguida Se agobia enseguida No sé qué hacer Realmente me llega un punto En el que chicos Digo Chico Muérete ya coño Digo chicos Muérete ya Es que la mínima La vejiga La mínima durmiendo La mínima diversión Yo he jugado muchos Sims Y nunca me he encontrado con esto Vale Ya falta poquito para programar Mi personaje ha sido muy delicado A la mínima le dolié la espalda Y le he tenido que comprar camas nuevas ¿Os acordáis que compré camas nuevas? Me dieron estas con las casas Esta azul ya venía con la casa Y le dolié la espalda al niño Pues le he tenido que comprar Estas Para él La ducha se me rompió Pues venga Un caprichito La tele no la he cambiado La tele no la voy a cambiar Con esa vaquetrina Con esa vaquetrina Vamos a pagar ¿Qué te falta, hijo? Paga las facturas Y mea, anda A la mínima se mea Se antes se mea en el parque Estaba yo en el parque Y a la mínima Una negra me ha quitado el sitio Y me mea encima Vale, ahora a dormir, eh chicos Dormir y vamos a jugar un poquito A los juegos A dormir Vale Vale, ahora Que como tengo el mando Con poca batería Vale, pues ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos compramos una mesa de jadrez O nos ponemos a jugar A videojuegos un poquito? Vamos a poner a jugar A videojuegos Jugar a un juego A jugar Sims Go Y después aquí Programar Programar La verdad, chicos Es que la serie Se está encantando mucho El primer episodio Tuvo su buen apoyo El segundo también Y el tercero Pues vamos a ver Que tal es a este Ya sabéis que Mientras mostréis apoyo Seguiré grabando Vale, vale Está un poquito más contento ahora, eh Nos hacemos aquí Un tentempié de esos Desayunar Huevos revueltos Y de cocinar Tampoco me faltará ya mucho Para conseguir el trofeo La verdad es que Hay muchos trofeos, eh No creo que consiga el platino Pero es que hay muchos trofeos Después nos pondremos A hablar un poquito Por... Vamos a hablar por teléfono Charlar con... Vamos a hablar con Travis Que a Travis la verdad Es que lo tengo Bastante apartado ya A Travis la verdad Realmente no le he hecho Mucho caso Me está hablando a Anne A aceptar Venga, va Pásate No puedo dejar De lo que estoy haciendo Tú pasa, hija Ahí estamos Al menos me recoge la casa La cabrona Me recoge los libros Y me recoge la casa Porque ya quede Pero no sé por qué A lo mejor Comprende de que soy Un señor mayor Comprende que soy Un señor mayor Y me tiene que ayudar O yo qué sé La puta vejiga, tío No duda na' Deja de hacerte Lo que estás haciendo Y vete a mear ya Que no creo que te mees encima Ahora Tente en pie Comer Ensalada Venga Joder, cómo está El puto baño, tío Madre mía Cómo está El puto baño, tío Limpiar Limpiar Es que somos Un señor mayor Un poco cerdo, eh Ojo A ver, nivel culinario Nivel 2 Bien En habilidad Cocina gourmet Vale, vale, vale Madre mía Cómo tengo el baño De mierda, eh Ahora la puta higiene Es que ahí se me olvidan Las cosas, tío Vale Vale Vale, bien Y ahora das a la ducha Que golemos un poquito A mierda Nos ponemos a programar Ya Pero vamos Vamos un poquito Ya de encima Vale, bien Me gusta eso Vale No falta mucho ya, eh Espera que lo alcancemos Vale Interacción social Pues luego nos ponemos A echar un poquito Por teléfono Con Travis Con Travis mismo Andrea Gómez Es la puta negra Esta negra Es la que me ha hecho Que me me encima Estaba en el parque Iba al servicio Mi personaje ya no aguantaba más Y cuando voy a sentarme Aparece esta detrás mía Y hace que me me encima La cabrona Vale, bien Perfecto La casa La verdad es que Para nosotros Solo está de puta madre La casa Para nosotros Solo está de puta madre Está bastante bien Nuestra casita Vale Vale 20 horas Muy bien Realmente Para cuando tengamos Una familia Me tengo que poner Un poquito más serio En el teléfono Y contratar Servicio de limpieza Porque contraté Un servicio de limpieza Pero no me viene Todos los días Yo me acuerdo Que en los anteriores Sims Lo hacía Y me venía Todos los días Es la señorita Joder El personaje Tío No puedes estar así Todo el rato Macho De verdad Ya das un poquito Asco Tío Muérete ya Coño Muérete ya Un poquito De verdad Es que yo no puedo Estar así Chicos El personaje Macho A la mínima Está incómodo No falta nada Ya eh Para llenar La barrita verde No falta nada Bien 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 Muy incómodo Madre mía Madre mía Vamos a dormir Anda Vamos a dormir Vamos a limpiar Un poquito La casa Que bueno Un poquito A mierda Me han dicho Desayunar Huevos revueltos Después hablamos Por teléfono Charlar con quien Pues Con Travis Coño Es que me da mucha rabia Ellos se quejan De que le llamamos yo Muy tarde Y ellas por ejemplo Me llaman a las 5 de la mañana Ellos si que me pueden llamar A las 5 de la mañana Pero yo a ellos No que les molesto Más de alguna vez Lo habéis visto En los episodios Más de alguna vez Lo habéis visto En los episodios Chicos Vale ¿Cómo va el trabajo Este tío? ¿Dentro de 7 horas? ¿Ya han pasado 9 días? No voy a ir a trabajar No voy a ir a trabajar Ya lo tengo muy claro Hombre Faltaría más ¿Mandar el día libre o qué? Vale ¿Qué te pasa tío ahora? Tío Por teléfono Venga Habla un poquito Por teléfono Va Charlar con Joder Charlar con Travis Venga Vale 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 Eso quiero ver yo Eso quiero ver yo Joder macho De verdad Estoy desquiciado Con este personaje Estoy desquiciado Pero desquiciado Vamos a terminar de programar ya Chicos Vamos a terminar de programar ya Nos ponemos a jugar un poco Yo al ejedrez Chateamos por internet Con alguien Vale Vale No falta nada ya Vale Vale Una vez terminamos de programar Nos ponemos aquí A chatear un poquito Venga Chatear con Vale Vamos a subir ya Ojo 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 Me ganaron el trofeo ¿O qué nivel soy? Yo creo que Sí ¿Verdad? ¿Qué nivel somos? Nivel 8 Vale 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 Nos falta 1 Nos faltan 2 Creo Vale 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 Dejamos de hacer esto Y nos ponemos a chatear un poquito Ya hemos subido de nivel Era lo que yo quería Chatear Eso quería ver yo Vale Pues chicos Yo creo que vamos a ir dejando por aquí el tercer episodio Espero que os haya encantado Twitter y Facebook Y despedido Que os terminamos a charlar un poquito Lo sabemos que os agonia